Pues, por eso soy comediante, o sea, empiezas a cagar el palo, a hacer reír, y el popular te empieza a aceptar en su círculo y dices, sí, este güey está gordo, pero la rebaño, tira madreada. ¿Tú ves la primaria, secundaria, así, te tiraban madreada por el peso, por...? Fíjate que sí, pero supe cómo contrarrestarlo, porque algo está que, eso es neta, hay dos tipos de gordos, el culero y el que te dejas, güey. El que te dejas es el que te agarra la chiche, o que te está chingando, y yo siempre, como fui el mayor, nunca tuve un hermano menor, digo, mayor que me ayudaba, yo tenía bastos amigos que tenían, estaban gordillos, pero los molestaban, pero tenía un carnal más grande, y es el que... Yo fui muy, siempre tuve que rifármela, o sea, desde muy chico, o sea, me pusieron unas putizas, a mí las peores putizas me las metieron en el kinder, digo en el kinder, en la primaria, en la primaria, pero hermanos mayores de otros güeyes, o sea, de que había morridos flacos de pinche gordillo, y yo, pum, chingazo, y le hablaban al hermano mayor de la secundaria, pero me aventaban unos tíos con matos, me ganaban. Pero no te rajaban. Pues no, decía yo, güey, es un morro de 12 años, y yo tenía 8, pero yo pesaba lo de un pinche huerco de 14, güey. Entonces me rifaba, pero pues no tenía el colmillo, la chingada. Entonces, lo que hice para contrarrestarlo es, pues, por eso soy comediante, entonces empiezas a cagar el palo, a hacer reír, y el popular te empieza a aceptar en su círculo, y dices, sí, este güey está gordo, pero la rebala, tira madreada. Es neta, a mí no me da miedo decirlo, y muchos gordos así lo viven. Y que las palabras pueden ser igual o más que un putazo, güey. Sí, güey. O sea, y yo empezaba acá, y ya me juntaba con los que chingaban, entonces, este, ya no recibía tanto, tanto bullying, o sea, o como a otros. ¿Y ahí de chavo eras noviero? Entonces te digo, empieza ese pedo, o sea, hay varias cosas. Yo de muy morro, sí me gustaba, era muy de tirarle pedo a las morgadas, pero no era tan noviero, tenía mis amigos galancillos que tenían noviero. Yo creo que hasta los 14 o 13 años, que empezaban ciertos 15 años, ya empezaba ahí que la manita sudada, el besito, o sea, no fui tanto de que luego, luego, este, a meter el chile y la chingada, pero sí era de andar así, y este, me gusta esa morra, pero así tenía mis cámaras de que me besé con ella, y con ella, y con ella, y con ella, y tú, y tú, no, pues le agarré la mano, o sea, digo, lo que quiso, güey, todavía no sé qué pedo. Pero yo creo que hasta los, después de los 18, 19, y que había un desamorcito gacho, jete, que una vez le conté en la mesa de Reñoña, ya, y luego me bajé de peso, ya me hice, ya va a liberar, y conocí el tecate, entonces, yo creo que ya empecé más a decir, ahora le di la chingada. No sé, voy a contar una, güey, pero igual, no voy a decir no, güey, nada, y si quieres la cortas, ¿eh? Cuando oferta, estaba en, bueno, en, en, ¿cómo se llama? En lo del, ay, güey, ¿cómo era el programa que conducías, güey? Pero no era de la mañana. Que noche intensa. Tú te, nomás, güey, no, es que no voy a decir ni en el antro, te festejaste en un antro y te has sacado mucho salto. Es la naná, güey. Es que lo que voy a decir, ahí puede salir algo, güey. No pasa nada. No pasa nada. Que a mí me gustaba una morra en aquel entonces, güey, hace que 10, 20 años, güey. Se fue en, cumplí 34, güey. Voy a cumplir 47, güey. Cuando salga este programa también 47. Se hace 13. Sí, pero a lo mejor tú sí te vas a acordar, pero... Me acuerdo perfecto, güey. Sí, pero yo estaba bien morro y apenas empezaba en la radio, güey, y estaba tirándolo y había una morra muy buena, güey. Así es la que llamamos. En ese entonces. Fíjate un vestido morado. Al chile, no me acuerdo, pero... Me dijo, para, le hizo su lavado de cazuela. Entonces, di cuenta que yo le estaba tirando un pedo de la morra. Y me dijo, güey, perra, cheferra, acá está todo el flow. Estaba el antro lleno. La vieja que quisiera hacer, pueda chingar. Oye, pues, yo tirando el control a la morra estaba, de hecho, creo que estaba Marcela Mistral, no. Estaban todos, güey. Estaba todo el mundo, güey. Ese fue... Es más, ese día fue el primer... Fue el 7. La primera vez que hicieron un bloqueo en las calles de Monterrey. Yo había citado a las 9 en el Anana, que la familia Flores me lo había prestado. Estaba cerrado para mí. Había citado a las 9 y no llegaba la raza. Y no llegaba, pues, un bloqueo bien culero. Y empezó, pues, estaba toda la raza, güey. Tengo fotos ahí con Conan, güey. Estabas tú, estaba Arturo de la Garza, estaba... Marcela, güey, todo. Mi compadre, Jonathan Orozco. Jonathan fue el Cepi Boy. El Cepi. Chingue gente, güey. Pero, tío, lo que me parece es que cómo el tiempo pasa de que me topo y esto es... Le hicieron... Le hice una arrancada y la veo yo. Uh, la verga, me gustaba. En ese entonces. Pasa el tiempo y me la vuelvo a topar. No, no estaba tan chida como... Como en ese entonces. Como en ese entonces. Pero de que, ¿qué onda? Y te dije, ah, culera, me mandaste a la verga. Güey, yo estaba haciendo pipí y te abriste el baño, güey. Sí, estaba haciendo pipí y ya se tropezó. Sí, así normal pasa, ¿verdad? Te tropiezas, vas girando y caes en el hotel. Cayó de dos baños. No, pero sí, este... Ya después yo creo que sí me hice... Sí tuve mis novias y luego después ya conocí a mi señora. ¡Gracias! No, pero... No, pero... No.